Y ya ingresó al estudio mayor... Le tenemos que poner nombre, ¿eh? De Radio con Voz. ¿Cómo estás, Rey? Alejandro Bercovich. Le tenemos que poner, no sé, algo. Yo propuse el Otoviazga. Es cierto, es cierto. ¿Y por qué no lo hicimos? ¿No? Sí, claro. Ah, lo que fue el cumple, ¿no? No, es un buen nombre, ¿no? Ah, no fue el cumple, fue el aniversario del fallecimiento. Sí, el aniversario del cumple, los dos son octubre, me parece. Sí, me acuerdo porque eran cerca las elecciones. Sí, cierto. Pero me parece que podría ser, ¿no? No tenemos muchas dudas en cuanto a lo que significó... Es casi el último acuerdo que nos queda, Rey. Claro. Después no estamos de acuerdo en nada. Qué mierda, Joré. Exactamente. No, tenemos algunos más, me parece. Pero bueno, Dios mío, sobre todo cuando... Mira, qué momento histórico, ¿no? Como de cambio de ola, cuando uno ve todas las cosas que van pasando. No sé, a mí me pasa. Veía la pelea entre Evo Morales y Arce. Lo que está pasando en Brasil, el resultado de esta última elección. Hay como una especie de nada, no sé. Las peleas de Evo, las peleas de Evo, ¿no? Cortame un toque el mic que lo voy a subir, Merani, así no le hago ruido. Ah, claro, porque él agarró el mío. Yo soy medio más petizo. Entonces, ve que yo tuve que bajarlo en el Indy Terín. Sí. Ahí está. Yo tengo que bajar el que es más alto, te lo dejas más alto todavía, Tenebao. No, ahí porque Ernesto es un tipo alto. No, yo si no salgo encorvado y no me gusta. Sí, claro, claro, claro. Yo tengo que bajarlo para... Tengo que venir. Lo primero que hice cuando viniste, me fui al lado y lo tuve que bajar. Bueno, sí. Pero bueno, nada. No, no, la realidad regional es recontra interesante. Es un momento, además, equívoco, si querés, o ambivalente, porque por un lado retrocede esta nueva ola de progresismos o encuentra sus límites mucho más rápido que el anterior, pero a la vez tampoco se afirma al otro, ¿no? Sí. Hay evidentemente crisis en todas las narrativas políticas. Sí, no, hay una crisis, bueno, con el sistema sobre todo, hay un descontento que la derecha más dura supo capitalizar, por lo pronto, ¿no? Y es la democracia que está en crisis. Totalmente. Es la democracia que no dio los frutos que prometía, ¿no? Sí, 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 sí. Y de pronto aparecen discursos muy, muy feroces, ¿no? Eso es lo que uno ve, no sé, lo escuchás a Trump, por ejemplo, o lo que fue la convención otro día de Trump, hablando de que se viene el día de la liberación porque Estados Unidos está sometido, está ocupado. Ese discurso realmente fue, señor, ¿de qué está hablando? Totalmente. Pero sin embargo hay un montón de gente que compra eso, o compra lo de la inmigración. A mí me impactó mucho el otro día, Ernesto habló con Carlos Cue, el colega, amigo del Diario del País, que decía cómo el discurso anti-inmigrante, que como casi todos los discursos vinculados al odio, a los despectivos, se basan en fake news, decía que hay 30% inmigrantes. Me dice, no, son 13% los inmigrantes en España, no 30, o sea, hay una diferencia enorme. Y me decía que cuando hay sondeos le preguntan a la gente, ¿usted cómo se lleva con los inmigrantes que están en su barrio? Ah, no, yo bien, acá uno trabaja conmigo, la otra, la señora, es la que me viene a cuidar a los chicos. O sea, casi nadie tiene problemas. Pero sin embargo, en la circulación de los discursos es el gran problema. Y él decía, España se llega a quedar 10 años sin inmigrantes y no sé qué hacemos económicamente. Pero obvio, obvio. Yo te digo, uno de los lugares donde peor la pasé como visitante, como turista, fue en Barcelona. Mirá. En Barcelona hay muchos museos y muchos lugares a los que acceder como turista, en los cuales te cobran. Y yo había ido a trabajar ahí a España, una entrevista, un ciclo de cosas, y me había quedado con ganas de conocer Barcelona. Fui a Barcelona. Y voy en un lugar a sacar una especie de credencial de periodista que te hacían sacar para entrar a todos estos lugares como periodista gratuitamente. Y no garpar, así de simple. Claro. Entonces voy a validarlo a un lugar donde sigo mis credenciales, cosas, qué sé yo. Y la que atendía dio por hecho que yo, como era argentino, estaba truchándolo. Entonces me dice, todos los argentinos son truchos. Son todos periodistas acá. Claro, todos los que vienen son periodistas. Es mentira. Le digo, no sé, googleé mi nombre. Ya existía Google. No es tan difícil. No era que yo no trabajaba en esta radio, digamos, escribía en un diario, creo en crítica todavía. Sí, sí. Pero era fácil constatar que yo fuera periodista de verdad. Y la mina, con toda naturalidad, hizo una generalización racista, xenófoba y espantosa. Y eso que había argentino a rolete encima en España. Bueno, yo en ese momento supuse que por eso, o sea, lo que supuse... Que la reacción era por eso. Claro, bueno, me están tratando mal porque tratan mal a los argentinos que viven acá o porque de algún modo están enojados por la cosa de que me vienen a sacar el trabajo, digamos, el preconcepto facho de siempre. Pero me volví masticando bronca diciendo, loco, ¿qué país más que el mío, más que el nuestro, le abrió la puerta a hambrientos españoles que no tenían dónde caerse muertos en un país atrasado, periférico de Europa, lamentable economía que no hacía absolutamente más nada que aceite de oliva? Pero en general se hizo esa apertura porque hay no sé cuántos millones de argentinos hay en España. O sea, después pasó eso. Claro, bueno, claro. Después pasó, después pasó. Sí, sí, está bien, pero hay muchos que son objetos de malos tratos. Que está el racismo, sí, sí, sí. Todo el tiempo. Y está la mirada esta del inmigrante como problema, como algo malo. Sí, yo estoy buscando hace tiempo, y lo vamos a conseguir, estoy seguro, porque estamos hablando con gente. Es muy jodida la barrera idiomática, porque los senegaleses... Ah, bueno, sí, el africano la pasa. Por lo general no hablan fluido español como para expresar hasta qué punto padecen la brutalidad policial y el maltrato de muchos argentinos. Algunos son senadores o diputados y muy orondos dicen que hay que mandar a su país a gente que por ahí en su país tiene una guerra civil. Sí, sí, sí. Y que como... Y nada, o sea, bueno, yo creo que con los intolerantes no hay que ser más tolerante. Hay que empezar a tratarlos como lo que son, fachos, asquerosos, sea una señora que trabaja en una oficina de turismo de Barcelona o un senador o diputado de la Corte. Bueno, te quiero preguntar un par de cosas de actualidad muy estrictas. A ver cómo la estás viendo, me interesa. El gobierno de pronto te exhibe a nivel macro logros. No sé yo, hoy bajaron a menos de 900 el riesgo país. Juntan reservas, ya compraron creo que 700 palos. ¿Qué más? Mantiene, bueno, no ha tenido que devaluar. No sé, algunos índices que te van tomando y te dicen, che, mirá, y esto en el medio del crecimiento de la confianza hacia mi ley después de que tuvo una caída grande en septiembre. ¿Qué estás viendo? Lo mismo que antes. A ver. Este esquema tiene una endeblez estructural que es indisimulable. Cada vez es más difícil de disimular. Justamente estábamos hablando de España. Hoy salió en el país una nota buenísima sobre la bicicleta financiera en Argentina. Una nota que dice, volvió la bicicleta financiera en Argentina. ¿Cómo hicieron para ganar 50% en dólares en 10 meses los que apostaron a ella? Claro, alguien que está en el... Claro, yo ni me dice que... Alguien que está afuera de la Argentina, mira, dice 50% en dólares. Es un montón de guita. Eso es o un esquema Ponzi, que de algún modo lo es, o una estafa. Pero hay gente que ganó 50% en dólares. Sí, claro. ¿Cómo hacen? Bueno, cambiaron dólares en el mercado paralelo financiero, quizás cuando valía 1.300, quizás cuando valía 1.200, quizás cuando valía 1.100, en distintos momentos. Y apostaron por instrumentos que pagan una tasa de interés en pesos. La tasa de interés en general es mensual. Por ejemplo, la LECAP o algún otro bono de poca duración o letras que emitió el Tesoro que pagan, por ejemplo, 6% mensual en pesos. Si a vos te pagan 6% mensual en pesos, lo que vas a comparar como ahorrista es cuánto es la inflación, a ver cuánto gané. Si la inflación, como me dice el sueldo, ¿no? O sea, el sueldo en agosto, el último dato, aumentó 5,7%. Los precios aumentaron 4,2%. Bueno, recuperó un poco el sueldo frente a la inflación. Lo que pasa es que viene muy atrás. Pero es lo que dice el gobierno. Claro. Están recuperando de a poquito. Están recuperando el salario. En lo que mienten es... Los salarios en blanco, ¿no? Claro. Los en negro están 20% bajo. Los públicos están 25% bajo. Lo que miente el gobierno es que lo que no te pagaron durante todo el periodo en el cual estuviste 15, 20% atrás, ya lo perdiste. Y esa es la transferencia en favor de los que ganaron el 50% en dólares. Ahora, la bicicleta que describe el país es eso. Es cambiar en el mercado financiero paralelo dólares, comprar instrumentos en pesos, que a vos, como sos un inversor extranjero, no te importa cuál es la inflación. No te importa si ese 6% compite con un 4% de inflación. Lo que te importa es que el dólar no aumente. Entonces, si el dólar no aumenta o baja, como pasó con el paralelo, o aumenta según un ritmo preestablecido, con el crawling peg del 2%, bueno, vos lo comparás con eso. Entonces, esa ganancia la convertís en dólares luego, inmediatamente, y te la llevas. Ahora, esto fue lo que hizo Caputo en su ciclo de endeudamiento anterior. Hizo esto, todo lo que pudo, hizo que entraran... Pero ahora no estamos endeudando más de lo que está, o sí. Sí, nos estamos endeudando, claro. ¿A nivel importante? No al nivel que Caputo se endeudó en 2016, 2017 y 2018. Estamos hablando de algo orgiástico. Claro, porque además él ya la agarra chocado por él mismo en la vez anterior, y en el medio, el frente de todos, que convalidó toda esa deuda, sin discutir absolutamente nada, ni de lo del Fondo Monetario. Solo discutieron lo de los sobrecargos, que bueno, se vio... Decimos ahora salió y lo beneficia, ¿no? Lo beneficia a mi ley. Bueno, sí. Pero está bien, son 450 millones de dólares de 45 mil millones. Sí, sí, que de todas maneras, en buena hora, bienvenido. ¿Qué es eso? Pero es una amiga. Sí. Ahora, lo que hace esa bicicleta es que en algún momento se van a querer ir con la ganancia de esos intereses, de ese 50% de dólares, y van a querer comprar de vuelta el dólar para salir. Entonces, ahí lo que sostiene este dólar artificialmente barato y lo que sostiene esta caída del riesgo país, es una combinación, lo dice Manuel Agis, en un informe que te recomiendo mucho, que sacó el lunes temprano, ayer temprano, sí, que se titula ¿Por qué esta vez es distinto? Y compara justamente los momentos en los cuales mantuvieron atrasado el dólar Menem durante como seis años, siete, hasta que entró en crisis. Con la convertibilidad. Con la convertibilidad. Luego, Néstor Kirchner desde el momento de 2007, 2008, cuando empieza la abundancia de divisas por la venta de soja, hasta el 2011, cuando Cristina tiene que poner el cepo. Después, Macri, que lo intenta hacer en 2017 hasta que en 2018 choca, y ahora Milley. Entonces compara y muestra cómo a Menem le aumentaron por siete las reservas a la par que él mantenía el dólar aplastado y bajaba el tipo de cambio real. Le aumentaron por siete. ¿Por qué? Porque no había cepo y porque entraban dólares por deuda, por privatizaciones y por inversiones extranjeras directas. En el kirchnerismo entraban los dólares por la soja. Claro. Y también eso hizo que aumentaran las reservas, se sextuplicaran. Entonces Menem... ¿Y en el medio pagó el fondo? ¿Pagó la deuda con el fondo? En el medio, con esas reservas que se sextuplicaron, le pagó los 9.530 millones de dólares al fondo. Ahora, fíjate, Menem multiplica por seis las reservas, mantiene el uno a uno durante seis, siete años. Kirchner multiplica por seis las reservas y establece un dólar más barato entre 2007-2008 hasta 2011, que es, además del colorario de eso, es el 54% de Cristina. O sea, el dólar barato siempre da esta sensación... Siempre garpa. Claro, esta sensación garpada. Políticamente garpa. Después Macri también mantiene un dólar barato... Gana el 2017 la legislativa. Y gana las legislativas del 2017, pisando las tarifas, ¿te acuerdas? Y todo eso, pero las reservas se le habían multiplicado por dos y medio. Y Milley intenta hacer lo mismo, o sea, congela el dólar y lo mantiene aplastado para derrotar la inflación y para generar esta sensación de bonanza, pero con reservas que apenas aumentaron un 20%. Ni se multiplicaron por siete, ni por seis, ni por dos y medio, sino que por 1.2. Ahora, ¿no le puede salir como a Macri? Es decir, de pronto que le sirva para ganar las legislativas. Bueno, a Macri se le multiplicaron por seis las reservas, dice Emanuel Agis en ese informe. Lo que dice es, lo distinto esta vez, es que esta vez el uno a uno es sin dólares. Entonces, cuando llegue el verano, cuando llegue enero y haya un millón de argentinos en Brasil gastando reales que se van a debitar de las reservas, cuando haya una pequeña reactivación de la economía, que por ahora está muerta, por ahora lo que mantiene este esquema de fiesta en los mercados es una combinación del cepo, el ajuste fiscal y la depresión. Confianza con recesión. Claro, si se empezara a reactivar la economía, empezarían las importaciones y eso le haría un agujero imposible. Entonces, la verdad es tan frágil como lo era hace dos meses, con la diferencia de que el riego país, a diferencia de lo que era hace dos meses, 1.500 puntos, hoy es 900. ¿Eso refleja que es menos riesgoso para un empresario pyme, para un laburante, moverse en la economía argentina? No. Así como cayó abruptamente el riego país, cayó abruptamente el consumo de carne y de leche. Sí. ¿Viste la explicación de Majul? No. Es espectacular. No sé si la tenemos por ahí, si no, ya la tenemos escrita, porque es extraordinaria. Es cierto que están cambiando el hábito de consumo. La explicación de... Esperá, espera. De la baja de consumo de carne. Ah, ok. Sí, porque... Se compra menos carne, se compra menos carne porque está cara. Pregunta. En algunos casos sí. Ahí está, ahí lo tienen, mirá. A ver, ponelo porque es genial. No lo pude poner yo. Y es cierto que están cambiando los hábitos de consumo, qué sé yo. Se compra menos carne, se compra menos carne. ¿Por qué está cara? En algunos casos sí. En otros casos, porque se está comiendo menos carne en el mundo. Hay una tendencia, los cambios de hábitos, que vos no lo podés adjudicar solamente... No, por supuesto. No, igual acá hay una cuestión económica muy marcada. Por suerte tiene un columnista que se lo recuerda. Pero yo cuando lo escucho a Luis, no dejo de pensar en aquel periodista que escribió Los dueños de la Argentina. ¿No? Qué librazos. Sí, sí, sí. Esos dos. Para mí son referencias. Sí. Y sí. Supongo que la vida te pasa por encima. Son elecciones. Son elecciones. Uno va eligiendo. Yo creo que en todos los órdenes de la vida pasa, ¿no? No es solamente en el periodismo. Uno va eligiendo. ¿Qué camino transitás? Estuvo muy bueno cuando vino el hijo, cuando vino Octavio. Sí, sí. A conversar con nosotros. Muy interesante. Súper interesante. Pero si no hubiera sido Majuro, hubiera sido Juan Pepe, lo hubiéramos puesto igual. Me llamó la atención. Me llamó la atención la explicación sobre la caída de Cosuma Carne. Lo que te quiero decir, el otro día mi hermano me lo decía y después lo tuiteó también Pablo Nofer, el columnista urbano, sino el otro, que decía, cuidado con cruzar la avenida sin mirar para los dos lados, porque el riesgo de unos y el riesgo de otros son complementarios. Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad que se nota mucho. Aún así, y es para charlar otro día, si no me tomo tanto tiempo tu programa, pero aún así yo noto, porque charlo con alguna gente, que hay una especie de gran paciencia, que a mí me sorprende. Hay gente que la pasa mal, porque, nada, uno habla con nuestros compañeros acá, yo yo fui a jugar al fútbol con el compañero de Telefe, la gente está pasando mal. El que no se queja por la tarifa, se queja por la guitarra, no le alcanza, porque se tuvo que volver a vivir a la casa del padre, a la casa de la madre. Hay algo que es tabú en radio que no se habla, nosotros como no respetamos tabúes, lo hablamos igual. La gente está suicidando, suicidando, está volviendo el suicidio económico, igual que en Grecia. Ah, mira, no tenía ese dato. Yo lo vi en Grecia con los tipos que se prendían fuego a lo bonzo, en la plaza Sintagma, que es la plaza de mayo de ellos, en la media de la crisis. Acá, si te pones a mirar estos últimos meses, hubo un tipo que estrelló una avioneta en un tanque de Erlich King, en Rosario, y cerca de Rosario. Contra la empresa donde laburaba. Hubo otro que se tiró del noveno piso la semana pasada en el San Martín. Pero digo, aún en ese contexto, ves un nivel de apoyo que a mí me sorprende. Y bueno, es que los otros fueron malísimos. Sí, también es eso. Y encima, fíjate cómo están ahora. Eso hace pelea. Cómo están ahora, claro. Y encima en el medio de este bolón que vos decís, che, ¿qué tal un programa de alternativo? ¿Qué tal alguna idea? No, que los avales para la elección interna. No, a ver, claro, ¿quién pone a quién en la lista? Obviamente. Ayuda un montón eso, ¿no? Eso es muy frustrante y con muy poco un gobierno que no ofrece futuro, que ofrece... Ajuste. Sí, pero un horizonte de sacrificio, de crueldad y insensibilidad. O sea, ruptura total de los lazos comunitarios. Sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que se está poniendo de moda en todo el mundo, pero que acá cala con éxito por los chotas que fueron las experiencias supuestamente comunitarias. Pero mira, volvimos al principio, ¿no? Es como una ola, ¿no? Es una ola. Veremos hasta dónde pega, hasta dónde llega en la playa. Buen programa. Gracias, Rey.